Bienvenidos a un consejo rápido de Family University. En este video echaremos un vistazo a cómo los padres y tutores pueden autoinscribirse en Home Access Center. Debe ser designado como tutor legal en la información de registro de sus estudiantes para crear una cuenta en Home Access Center. Dentro de Home Access Center, puede ver los horarios de los estudiantes. El reporte de calificaciones, información de asistencia, actualizar el registro de los estudiantes y ver las intervenciones de apoyo estudiantil. Comience navegando a la página de inicio del Distrito Escolar de Pialoc. Seleccione la pestaña de Familias y luego desplace hacia abajo para seleccionar el centro de acceso desde el hogar o Home Access Center. Seleccione Haga clic aquí para registrarse en HAC o Click here to register for HAC. Entra su información, no la del estudiante. Recuerde, esta debe ser exactamente la misma información de contacto que se encuentra en el registro de estudiante. Luego, seleccione Registrarse. A continuación, verá una pantalla que confirma el registro y le informa que se ha enviado un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que el Distrito de Pialoc tiene registrada. Abra el correo electrónico enviado desde Home Access Center. Haga clic en el enlace para completar el proceso de registro. Necesitará el código de acceso que aparece en el correo electrónico para el siguiente paso. Ingrese el código de acceso que aparece en el correo electrónico y la fecha de nacimiento de su estudiante. Luego, haga clic en Iniciar sesión. A continuación, se le pedirá que cree un nombre de usuario, contraseña y dos preguntas de seguridad con sus respuestas. Cuando haya terminado, seleccione Completar registro en la parte inferior de la pantalla. Para obtener ayuda con Home Access Center, por favor comuníquese con la escuela de su estudiante. Para otras preguntas sobre Home Access Center, comuníquese con el Dialogue Education Technology & Engagement Center al 253-841-8600.